Si no tomas decisiones, estás tomando una. No hacer nada. Hay personas que ganan más dinero en un día de lo que ganarás tú en toda tu vida. ¿Es esto justo o injusto? Según la revista Forwards, Elon Musk en el año 2022 sumó 127 mil millones de dólares en un solo año. Lo que equivale a que por día Elon Musk ganaba 348 millones de dólares. 348 millones de dólares por día. Asombroso, ¿no? Se dice que la felicidad no se alcanza obteniendo más cosas, sino necesitando menos. Son los puntos extremos, pero para algunos nos tenemos que preparar. Ir por todo y alcanzar todo lo que podamos o quedarnos tranquilos como estamos, llamando a eso felicidad. Para responder a esto tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Has ganado demasiado dinero? ¿Has formado en la familia que querías? ¿Has hecho la cantidad de amigos que te gustaría? ¿Son los amigos que elegirías hoy o son los amigos que heredaste? ¿Has trabajado tu cuerpo para sentir belleza, salud y bienestar? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a reflexionar seriamente sobre esto? John Lennon dijo, La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo planes. Vivir planificando sin pasar a la acción es como intentar dormir sin conseguirlo. Cuanto más te esfuerza, menos lo consigues. Nadie puede regresarte el tiempo para que empieces de nuevo, lo sé. Pero puedes empezar hoy y crear un nuevo final. Si no tomas decisiones, estás tomando una. No hacer nada. En Jafi te proponemos tres opciones de coaching profesional para que tanto tú como otros que te busquen puedan hacer conciencia de lo que desean, puedan planificar y por sobre todo actúen. Tan solo haz clic.